pasadolistas como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo un vídeo bastante épico así que vale la pena que lo vean completo vamos a hablar sobre siete cartas que en mi opinión jamás volverán a estar libres en yugioh dwellings son cartas que en su momento no debieron haber llegado al juego por lo poderosas que estaban para el formato y que seguramente ya jamás volverán a estar libres voy a hablar de cartas que están baneadas de cartas que están limitadas y semi limitadas obviamente pueden cambiar su limitación esas cartas pero lo que si estoy casi 100% seguro es que jamás las volveremos a ver totalmente libres les recuerdo chicos que esta es mi opinión no es un hecho no es una realidad y como siempre les agradecería si me apoyaran dejando su like también si se suscriben al canal si les gusta mi contenido y les recuerdo que ya tenemos sorteo activo en la página de facebook te voy a dejar el link en la descripción junto con las otras redes sociales estamos sorteando dos estructuras y si todo sale bien en cada red social vamos a sortear dos dando un total de 12 estructuras totalmente gratis y bien vamos a entrar al estudio de duelo catálogo de cartas y al igual que el vídeo de ayer nos vamos a la lista de prohibidas y limitadas tenemos por acá las cartas limitadas a tres limitadas a dos limitadas a uno y las cartas prohibidas que hasta el momento sólo hay cinco cartas prohibidas bien vamos a comenzar este top con una carta de arquetipo la mayoría son cartas genéricas pero vamos a comenzar con una carta de arquetipo el lanzador infernico el launcher una magia continua que nos dice una vez por turno puedes mandar al cementerio un monstruo infernico en tu mano puedes mandar esta carta al cementerio y después selecciona hasta dos monstruos infernico en tu cementerio invócalos de moda especial no debes tener cartas en tu mano para activar y resolver este efecto son efectos separados el primero es mandar un monstruo infernico de tu mano al cementerio y el segundo es mandar esta carta para seleccionar dos monstruos infernicos o hasta dos monstruos infernicos no es obligatorio que sean dos revivirlos pero para ese segundo efecto no debes tener cartas en la mano porque creo que el lanzador infernico ya jamás volverá a estar libre bueno el launcher si no me equivoco sigue baneado en muchos formatos me parece que en tcg está a uno también lo recuerdo pero me parece que sigue baneado porque es un un cartón muy poderoso su efecto es una vez por turno pero es una vez por copia no es un no es una vez por turno y sólo una vez ese turno es decir estamos hablando de una magia muy poderosa combinado con el arquetipo de los infernicos puede dejar campos tremendos ya te dejaba campos muy poderosos en dwellings campos que prácticamente ningún deck podía pasar a menos que abrieras golem de lava y caillou de ahí en fuera no tenías cómo pasarlos porque te dejaban negadores te dejaban destrucción sin target te dejaban destrucción con target te dejaban la counter de los infernicos entonces la verdad es que cada vez se iban a poner más cerdos los infernicos y konami en mi opinión hizo bien al banearlo antes de que se volviera un mazo insufrible antes de que llegara la época donde si te tocaba contra infernico yendo segundo y vas a perder así que para mí el lanzador infernico por lo poderoso que es la verdad es que no creo sinceramente yo dudo que vuelva a estar totalmente libre a lo mejor algún día lo meten a dos a lo mejor lo ponen a tres pero libre creo que jamás siguiente carta y también es una carta de arquetipo pero es una fusión tenemos al caballero gema dama lápiz la azul hijo o es la caballero porque es dama o es le bueno en estos en estos tiempos ya es imposible asumir el género de de alguien porque te fundan entonces digamos que le caballere dame lápiz la azul y es un monstruo de roca que pide un caballero gema lápiz más un monstruo caballero gema y nos dice lo siguiente debe ser primero invocado por fusión con los materiales de fusión listados arriba sólo puede invocar puedes invocar de modo especial uno o más caballero gema dama lápiz la azul y una vez por turno y luego su efecto una vez por turno puedes mandar al cementerio monstruo de caballero gema en tu deck principal o de que extra y si lo haces inflige 500 puntos de daño atrasario por cada monstruo en el campo que fue invocado de modo especial esta carta no tiene el nerfeo de infligir la mitad de daño si no me equivoco en en tsg y en otros formatos sigue teniendo el mismo efecto si invoque sigue generando esos 500 puntos de daño por lo tanto eso ya es un problema para duelings porque si en total hay 8 monstruos invocados de manera especial en el campo te hace 4000 y a dormir ahora el problema no es tanto lápiz la azul y que si bien su efecto es muy poderoso por eso yo dudo que la liberen en algún momento sino que con el otro gem night con este crack el maestro diamante nos dice una vez por turno puedes destinar un monstruo de fusión caballero gema de nivel 7 menor en tu cementerio hasta la end phase el nombre de esta carta se convierte en el de ese monstruo y reemplaza este efecto con los efectos originales de ese monstruo por lo cual podrías utilizar nuevamente el efecto del lápiz lazuli y si no le ganaste en ese momento al rival solamente le hiciste 2000 2500 de daño ya trayendo al gema maestro diamante aplicas nuevamente su efecto y le haces un suculento ftk porque de eso se encargaba el gem night cuando estaba la época más sucia de hacer unos tremendos ftk seguramente pocos recuerdan esa época para los que se pregunten que es ftk es first turn kill es decir matarte en el primer turno en tu primer turno no es lo mismo que un otk porque éste sí o sí tiene que ser en el primer turno y además te mataba de manera burn eso quiere decir sólo con daño de efecto a día de hoy ya con más espacios en el tablero la verdad es que no es para nada para nada difícil aplicar este ftk y por eso es que jamás en mi opinión esta carta la volveremos a ver libre otra carta también limitada a uno que en mi opinión jamás volveremos a ver libre es espada de bambú dorada si controlas una mágica de equipo espada de bambú roba dos cartas el tema con la espada de bambú es el siguiente el formato de duel links es mínimo 20 cartas de de main deck máximo 30 entonces en un formato de 20 cartas llevar tres copias de la espada de bambú es como si llevaras 17 cartas y luego cada espada de bambú dorada te hace robar tres cartas perdón dos cartas es como si llevaras seis cartas menos lo que da un total de 11 cartas y luego a eso le sumas las cartas bambú ya sea la rota o la maldita puedes hacer un deck basándote solo las espadas de bambú le añades una win condition super poderosa como exodia le añades otras cartas que te pueden acelerar como la pod iba a decir pod of grit como la olla de la codicia no como se llama la de la dualidad la pod of duality es que con tantas ollas se me olvida el nombre o puedes jugar con un motor que te genera mucho cementerio como el caso del motor de los luminosos y acelerar muchísimo tu deck en formatos donde el mínimo de cartas es 40 como en el caso de master dual de 40 a 60 no hay tanto problema porque porque las posibilidades de robar la espada de bambú dorada son bajísimas y ahora las posibilidades de robarla en duel links se incrementan al doble porque tu mínimo no es 40 tu mínimo es 20 entonces si en master dual por ejemplo digamos que tu porcentaje es de un 5% en dueling se duplica es un 10% por lo que hace que las espadas de bambú en general pero sobre todo la dorada sean muy poderosas en general este tipo de cartas que te permiten robar una o dos cartas son muy poderosas para este formato porque de 20 cartas pues cinco cartas de tu deck que fueran espada ya es una cuarta parte de tu deck que fueran espadas de bambú ya estás quitando una cuarta parte de tu deck a tu estrategia entonces para mí la espada de bambú dorada es muy poderosa por eso es que jamás 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 va a estar libre esto si me la juego que jamás así cierren los servidores jamás van a liberar esta carta jamás de verdad está muy muy poderosa por su efecto de robar dos cartas luego tenemos una siguiente carta cada vez nos vamos con con las cartas más rotas tenemos una carta que también genera mucha mucho daño que es revolution restructure inflige 200 puntos de daño a los life points de tu adversario por cada carta en la mano de tu adversario es que imagínate esta carta con trickstar ftk 100% le da robo le da robo le da robo revolution destructor 200 puntos de daño si tienes cinco cartas en la mano ya son mil si tienes tres revolution destructor ya son tres mil o sea imagínate y luego si lo haces robar con el efecto de alguna carta trickstar o de alguna otra carta que le permite al rival robar cartas pues simplemente contra el revolución destructor y y esta carta se llevó a jugar de hecho está a uno no está uno por los memes sino porque fue muy poderoso el mazo de teaburn en su momento y también el golpe de asis está a dos copias por lo mismo porque mira el golpe de asis en una estrategia de burneo te puede beneficiar sus dos sus dos opciones si cae cara que bonito roba dos cartas pero si cae cruz tu adversario roba dos cartas y luego le tiras revolution destructor y a mimir había juegos en donde habrías dos revolution destructor dos golpe de ases lanzabas golpe de ases robabas otro golpe de ases luego tus otros dos golpe de ases caían cruz tirabas tus dos revolución destructor y a mimir así de fácil no había nada más que hacer para el rival en turno 1 lo mismo que con lápiz lazuli un ftk puro y duro así que para mí revolución destructor jamás de los jamases verá la luz a menos que le nerfean el daño si le nerfean el daño ahí sí puede volver lo mismo con lápiz lazuli si le nerfean el daño puede volver pero así tal y como está el texto en las cartas en este momento yo creo que jamás volveremos a verlas totalmente libre nos vamos con el top 3 son tres cartas prohibidas las que vamos a mencionar en este top 3 vamos a empezar por el césped es más verde si tienes más cartas en tu deck que tu adversario manda al cementerio cartas de la parte superior de tu deck para que tengas el mismo número de cartas que tu adversario en el deck esto es sencillo tú juegas a 30 cartas el rival juega 20 cartas obviamente si te toca el primero tú tienes 26 cartas en el mazo porque robaste 4 el rival también tiene 26 cartas en el mazo porque originalmente roba 4 hasta que le toque su turno roba una extra entonces tú activas el césped es más meme y con eso ya vas a ganar 10 cartas en cementerio esta carta fue prohibida entre otras cosas por mazos como shiranui y blog dragon sobre todo shiranui hizo que metieran el césped a una copia ya después conami lo prohibió a también los spellbook no olvidar a los slowbooks formaron parte de los mazos con el césped es más meme y también las witchcrafter todavía llegaron a abusarlo a uno creo que las witchcrafter ya no lo abusaron a tres pero a uno si sobre todo con la habilidad especialista en magia de yami yugi si llevabas tres césped casi que te asegurabas uno en la mano el 80 por ciento de los duelos y con la habilidad en ese entonces robar sentido magia o trampa no te pedía requisito podías llevar solo una magia y una trampa y era la magia o trampa que ibas a robar por lo tanto esa habilidad se utilizaba cuando el césped estaba a una copia y te asegurabas de robarlo siempre porque era la única magia o trampa que llevabas así que siempre siempre te aseguraba robarlo a día de hoy creo que ya te pide tres magias con con hombres diferentes si no me equivoco entonces el césped está muy roto luego si al rival le tocaba iniciar y hacía combo y se quedaba por ejemplo con cinco cartas menos en el en vez de tú tirar 10 tirabas 15 y a día de hoy imagínense en ese momento tirar 10 o 15 cartas era muchísimo te generaba mucha ventaja imagínate a día de hoy tirar esa cantidad de cartas es muy bueno obviamente hay estrategias para eso hay masos como thunder dragon masos como luminosos entonces hay muchas estrategias los mismos phantom hay los orcus muchas estrategias que se beneficiarían del césped es más verde además de vex meme que se volverían meta como blog dragon si en su momento llegan los adamans y pero etcétera etcétera por eso para mí el césped a lo mejor si lo dejan a uno máximo a dos copias pero volver a tenerlo libre jamás 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 siguiente carta que para mí nunca van a liberar el ciberstein ciberstein nos dice esta carta no se trata como una carta ciber no confundir con los ciber dragones su máquina de nivel 2 puedes pagar 5000 life points invoca de moda especiales de tu deck extra y en posición de ataque un monstruo de fusión ciberstein estaba rotísimo porque en duelings está la habilidad de coste de vida cero que en su momento podías abusar de esa habilidad y bajar cualquier cantidad de camiones y necesidad de pagar puntos de vida el único requisito para activarla es que tuvieras mil o menos puntos de vida lo mismo podías tirar tres ciclones del cosmos y no ibas a pagar ningún miserable punto de vida a día de hoy la habilidad creo que ya está bien nerfeada ya sólo la puedes utilizar una vez por duelo y una vez por turno y obviamente el ciberstein incluso estando a uno porque estuvo mucho tiempo a una copia fue molesto los jugadores hallaron la forma de hacer o tecas y yo creo que si lo liberan a uno van a seguir encontrando la forma de hacer o teca porque te deja invocar de modo especial un monstruo de fusión si el monstruo de fusión no tiene requisitos para ser invocado puede sacar camiones en ese momento sacabas al dez koala con 4200 de ataque sacabas al neo o al dragón definitivo de 3 300 con 4500 de ataque sacabas a una fusión que era como un desesperado lanzabas monedas y destruidas cartas entonces estaba muy poderoso y obviamente conforme van avanzando las opciones ciberstein y va a incrementar su poder así que para mí este crack tampoco lo van a liberar y ya por último la carta que está baneada en todos absolutamente todos los formatos y cuando digo baneada no me refiero limitada a 1 a 2 a 3 me refiero a prohibida caballero de pesadilla sirena es la one card combo más cerda que existe en duel links si esta carta es invocada por enlace puedes descartar una carta invoca más especial desde tu deck un monstruo caballero de pesadilla y después si esta carta fue conlazada cuando ese efecto fue activado por robar una carta y además lo roto es que sólo pide un monstruo caballero de pesadilla eso lo roto sólo con un monstruo haces toda 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 tu maldita jugada y vas a terminar ganando la partida esta carta como daba juegos por eso es que se utilizaba el cañonero fantasma y el meca phantom beast que te ponían tokens porque podías hacer a la sirena con una sola carta y ya de ahí dejar un campo bien cerdo con ninguir su robar dos cartas triple c babel orcustrado o lo que necesitaras donde está la trampa de los la casta o liberación orcustrada entonces para mí la sirena no para algo está baneada en todos los formatos al menos que yo recuerde está baneada si ya la liberaron de algún formato déjenmelo saber en los comentarios pero para mí la sirena jamás es que para mí no debe volver y no volverá eso también lo tengo totalmente claro así que chicos estas son las siete cartas que en mi opinión y vuelvo a repetir en mi opinión jamás van a estar totalmente libres en el juego ustedes qué opinan están de acuerdo o no déjenmelo saber en los comentarios les recuerdo y les repito que tenemos sorteo de estructuras activo por facebook no olviden compartirlo suscríbase al canal y no se olviden que el día de hoy tenemos directo rankeando para llegar a king of games si nada más que decir por el momento me despido nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima